Bueno amigos, estamos ya en un nuevo video, ya después de que salimos de la casa de la señora Lupe yo les había dicho que íbamos a venir para acá a Santa Juana ya de hecho ya estamos aquí, ya se aprecian atrás toda la zona boscosa, los cerros estamos aún a la orilla de la carretera, nada más que les quiero mostrar un poco porque esta carretera que se ve acá atrás de mí, viene desde Pátzcuaro y esa carretera, la carretera de Pátzcuaro hacia el entronque de Opopeo porque ahí está la desviación hacia Tacámbaro y hacia Santa Clara y Aéreo de Rosales esa carretera es de cuatro carriles, pero como pueden ver aquí, de ahí de Opopeo hacia acá son solo dos carriles, nada más que aquí está un poco abierto porque pues aquí se paran un poco los carros para desviarse para Santa Juana o para irse para allá, para Tacámbaro les voy a mostrar un poco porque el señor Teodoro Oros, que fue el que nos mandó para acá me dijo que le mostraron un poco de la entrada de Santa Juana porque él en sus tiempos, cuando toda venía para acá, estaba el terreno muy... era un terreno... ¿cómo se puede decir? de terracería, la entrada a Santa Juana de hecho, si pueden ver acá atrás, hasta ahí, miren ahí se alcanza a ver el letrero que es de los letreros verdes con las letras blancas que dice Santa Juana bueno, no más que ahí no hay espacio para pararse ya no me lo alcancé a grabar porque volví un poco rápido porque se nos va a hacer tarde ahorita, miren, les voy a mostrar aquí donde está la entrada miren, aquí es donde yo les digo esta carretera, si sigues para esta carretera es la que va a Tacámbaro y esta carretera, esta desviación hacia allá es la que va a Santa Juana de ahí, de esa parte, bueno, de ahí, de ahí para allá todo era terracería o sea, un camino de tierra y piedras y todo eso pero ahorita ya, ya lo arreglaron ahorita les voy a mostrar, este, en cámara rápida el tramo desde aquí hasta la entrada de Santa Juana bueno, miren, les voy a mostrar que acá viene mi mamá aquí viene mi carnal bebé, allá viene mi mamá y se unió al equipo, mi carnal tranquilo bueno, ahora sí miren cómo están aquí las cunetas llenas de winumo porque hace un momento se soltó muy fuerte la lluvia y la verdad se agradece porque ahorita se siente fresco estaba haciendo bastante, bastante calor y pero la verdad es temprano todavía nada más que por aquí por la zona que está muy llena de árboles y todo pues se alcanza a ver de aquel lado que brilla un poco más porque todavía está pegando el sol pero aquí se aprecia un poco más, más oscuro bueno, pues vámonos para allá para llegar a Santa Juana y buscar a la persona que nos mandó el señor Teodoro Oros a buscar el día de hoy y uno de los dos hasta la próxima y uno de los dos Ya llegamos aquí a Santa Juana, vamos a llegar con la señora Navidad Servín. Buenas tardes. Su esposa, pues es el chulo. No sé si se moleste que le digan así, pero así lo conocen aquí. Bueno, pues vamos a pasar con ellos. Ahorita nos vemos. Bueno amigos, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juan Oros. Juan Oros. Bueno, de hecho ya aquí nos recibió Juan Oros. Nos bajamos del carro, pero el señor viene de trabajar y nos está comentando que es el sobrino del señor Teodoro Oros y de la señora Angélica. Bueno, lo voy a enfocar porque me estaba contando algo importante. Nada más que como siempre, ya saben, yo pregunto antes de grabar porque si no me dan autorización, pues yo no grabo nada de eso. Pero déjenle un poco. Déjenme bajo porque sería una falta de respeto que yo estuviera ahí arriba del carro. Mucho gusto, me llamo Jorge Lucas. Mucho gusto, bueno, se le tomó espacenle para ver. Sí, nosotros aquí estamos, mi tío Chulo, Angélica, su mamá se llamaba Josefina, se llamaba Josefina, ya falleció. Ahí al otro lado vive un hermano de ella que se llama José y unos que están en el norte, Juan Carlos y Cetonino, se dice. Y aquí está José y Ascensión Pineda, se llama Ascensión. Sí, pues aquí todos son conocidos, ¿no? Aquí en todo el... Sí, pues toda la familia casi. ¿Todo el rancho, pues? Sí, sí, es chulo, vivía ahí al otro lado, aquí de estas casas. ¿Y qué estaba diciendo? Que uno de sus hijos nacía en un buechito del señor. Sí, se llama Lionel, a ver si se acuerda. Mi señora, yo me fui a trabajar y estaba embarazada y ya me discutí y no nunca me dijo nada y ya con dolor de aparte ya no tenían que hacer y se la hicieron en un buechito blanco que traía. Y se la llevan a Pascuaro y que nace mi hijo dentro del buechito. Ah, pues mi hermano lo abrazó. Y ahí en Pascuaro, en la Vuelto Reyes, se iba a meterle al doctor y él decía que lo que nunca había visto con su mujer es nacer un hijo grido con mi señora. Por eso al niño le decían el buechito y el buechito y el buechito. Ahorita ya está casado y todo. Se llama Lionel, el muchacho vive ahí en Ocupé. Pues a lo mejor fue coincidencia porque ahorita que yo venía ahí en la entrada, me dice el que está vestido de policía. Ah, sí. Me dice este, dice no lo reconoció usted, le dice pero reconoce al bocho, pero yo todavía no sabía eso de lo de la historia de su hijo. Sí, le decían el buechito y tengo el menor que le decía a él, la última vez que vino todavía no nacía. Y ya tiene pues el muchacho más ancha allá. Y este, mi tío da, su papá, él se llama Lionel. Y me dice a él, hijo, que este es mi buechito, le dije no, buechito. No, le dije, el buechito ya se casó, ya está viviendo ahí en la colonia de La Pocotera, en Ocupé. Entonces le dije, no, este, este nació en el buechito, aquel está más delgadoncillo. Y este es de los hombres, este es el último. Y aquel que nació en el buechito es el de los hombres. Y dice, a poco le dije, sí. Y entonces cuando vino mi tío chulo, mi tío chulo aquí, la última vez que vino, se lo quería llevar. Y estaba chiquitito. Y dice, ¿será que ese es mi buechito? Le dije, sí. Se lo quería muchísimo, porque era su buechito. Y se le dije, ¿me lo voy a llevar? Le dije, no. Y le dije, se me lo quería quitar pues para llevárselo. Y no, yo no se lo dejé. Sí, yo me llamo Juan, no más que todos aquí, todos me conocen por mi apodo, el Tololoche, así me decía. ¿El Tololoche? Sí, sí, todos me conocen por él, el apodo. Él tenía vacas de establo y todo, aquí al otro lado. Sí, pues es que cuando yo vine la primera vez, no ubicaban al señor Teodoro en la parte de acá adelante. Y ya empezaron a decir que el chulo y el chulo, y todos lo ubicaban por el chulo. Y yo dije, no, pues por su apodo sí lo ubican luego, luego. Sí, yo soy primo hermano con mi papá. Sí. Mi papá estaba gordo, estaba pues bien. Él era conmigo, andaba trabajando conmigo, él era mi chulán, yo soy chofer. Ya dejé el camión y me dejé estudiarlo a él. Ya dejé el camión, cuando él se enfermó y yo mejor dejé el trabajo de los carros. Yo ahorita pues está delgadito en mi papá. Sí, pues él tenía una camioneta también, una doble rodao, esa camioneta se la vendió a mi suerte. Estaba Faustino, a la hora. Ahí y al otro lado, él se dedica a hacer carbón, él se la vendió. Esa camioneta y se la vendió a él, una doble rodao, una suerte. Y ya la última vez que vino, nomás vi tantito. Buenas tardes señora. Buenas tardes. Nomás volvió a ver a mí, esa también es mi hermana. Ah, es su hermana. Esa es mi hermana, sí. Vamos, a lo mejor ahorita que la vea pasar el señor Teodoro y la señora Angélica, la va a reconocer. María del Urge, aquel de su esposo, se llama Raúl. No, y tienen tiempo que no tenían, no conseguían familia, hasta ahora que se consiguió un niño. Se alivió de un niño y estaban también en consuelo. No, no, que bueno. Sí, le digo y no, pues cuando Teodoro vino, todavía no nacía. Ah, todavía no. No, nosotros apenas acordamos pues. Ajá. Y ya cuando él se vino, que tenía yo, apenas tres de la familia, tenía el mayor, la abuela que es un hombre, portando a la rostiaga. Y la mujer es la mayor, la que tengo ahorita abriendo conmigo. Y el me estaba ocho. Sí. Es el tercero. El de dos, el de tres. Luego pues ya cuando él estuvo allá, pues él ya no conoció al último de mis hombres, que se llama José Arturo, que ese no lo conoció. Ni una que se llama Alondra, ni esta última que tengo, que se llama Juana. De un mes no nos conocieron nada. En total tiene cinco. Seis. Ah, seis. Son tres hombres. Ya no lo conoció. Sí, o sea que yo con él, él le puede decir, de mí, yo me acudió muchos años en su casa de él, con su mamá Josefina. Ella se la pasaba vendiendo hoy a Sintacamba, doña Josefina. Y ahí estaba Juana y José, le dicen al Tunco, porque tiene una mano de Tunca, y unos, dos, tres dedos en una mano, porque una puerca se la andaba comiendo. Y le decían Tunco, le dicen al Tunco, o le dicen Chichas, ¿sabes? Le dicen Tunco o Tio Chichas. Y ahí vivía, en las cascas que él vivía, ahí nomás vivía. Y no sé dónde estaba, pues chiquitito, íbamos a la entrada de la carretera, pues era brecha, con el chundi de las ollas, todo es casi por los verbales, me metí ahí, con doña Josefina. Yo conozco toda la familia de doña Josefina, toda la conozco. Bueno, pues nomás, Sintacamba y Sintacamba del Norte, pues estaba allá y seguía, porque lo echó la migra, pues la mujer se lo echó, y aquí está. Y pues, aquí nomás está José y Sintacamba, la señora, el puñado del Chumo, nomás Sintacamba, y de mi chulo, pues nomás el allá, de esa que está allá. Sí, es el hermano de mi chulo, nomás él, porque aquí está mi tío Berardo, Isidro, aquí están. ¿Y su mamá? No, esa es mi esposa. Ah, esa es mi esposa. Sí, ella es mi esposa. Disculpe, buenas tardes, es que no lo quería interrumpir, pero es que como la vi ahí. Sí, es mi esposa, ella es mi hija, la última, la machuquita. La machuquita. Sí, nomás que tuvo un marido y me la dejó, porque se embarazó y tiene una pelea de una mujer, pues que no, que se embarazaba y me la pegaba y me fue la recogida. Sí, pues eso sí. Esa es la última de mi familia. Sí, pues este, yo le digo, ese se llama Navidad. Se llama Navidad, sí, es Navidad, Palabra Polenta. Todas las bolas importan las bolas, todos. Es la bolas, ya, te digo que si yo tenía la cosa que yo era en el borcho, vean, y así le decían a mi chuchillo mío, del borcho y del borcho y del borcho. Dicen que era mi borchito y era mi borchito. No, pues entonces conoce muy bien al señor Teodoro. No, verdad que sí. Al chulo. Conocemos al chulo, le estaba contando al señor de la historia del borcho, cuando nació Leonardo en el borchito. Sí, era mi chulo. ¿Sabes que yo vengo por parte del señor Teodoro Oros y la señora Angélica? Sí, le digo, y nosotros conocemos de año, le digo que yo me la pasaba ahí con su casa de ella. Buenas tardes. Yo me la pasaba metido ahí en su casa, le dije, todo el tiempo. Y yo conozco toda la familia de ella. O sea, que está toda la familia, pues somos sobrinos ya. ¿Ella sí es la señora Navidad Servín? Sí, señora Navidad Calabra. Servín Calabra. Ella es mi mamá. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ya nos contaron su historia de su hijo. Le estaba contando de Leonel cuando nació en el borcho, de mi chulo. Cuando nosotros andábamos en las tres, que la prima se albió, que la cayó. ¿Para qué ocupada? Pues es que yo llevaba a mi señora a la ciencia y que la nace y que la cae el niño de la mamá. Sí. Pues sí. Era niño, ahorita ya se albió. Ya se albió. Ya se albió a mi papá. Sí. Después ya, que él decía, eh, lo que yo no vive con mi perro, vine a ver con otra mujer que no vivía. Pues ya, hace muchos años ya, está muy viejo. No tiene años, pasa la vez. Mi señor ya tiene 79 años. Está grande. ¿Y este? Yo tengo 66. Pero se ve joven. Sí, se ve joven. Se ve muy conservada. Pues sí. Nada más, lo único que mi señor, pues también el trabajador, pero lo único que la mudo. Lo estoy diciendo, pues, que era el que me acompañaba a trabajar en los carros. Él era muy chalano, se me armó. Por eso ya está, hay veces que ya se muere y se viene, se muere y se... Sí, pero ahorita está en cama el señor, ¿o qué? Sí. Sí, lo que pasa. Es que le reventó, él le sentó adentro y empezó a vomitar a poco por la boca. ¿A poco? Y lo operaron, hicieron tres operaciones. Y ya la cirujana que lo operó, ya no nos daba esperanza a ver. Pero ahorita, si ellos te siguen. Ahí está, qué bueno. Está vivo. Todo bien, trabaja. Por allá donde a veces va a pelar, ¿no? No, pues ya le digo que ya no vaya pues para allá. Y si no, pues si no quieren que trabaje, pues, cuando es Martín y Pele, pues, mejor puedes irte a caminar, porque si lo encierra uno. No, sí. Sí, o sea, es de las personas, pues, que siempre están en movimiento. Siempre, y es de las personas que no le gusta estar aquí, porque si lo dejo aquí, yo lo dejo un tiempo, antes de que se lo operara. Lo dejé dos semanas. Dije, quédate aquí a descansar, yo me voy a llevar un chalán. Me llevé dos de mis hijos. Y lo dejé dos semanas, no, pues ya se lo moría. Le dije, no, no comía, no se la pasaba encerrada, no comía. Y dice mi mamá, le dije, no, papá, lo que le está haciendo mal, ese le desierro. Porque no sabe. Ya le dije a mis hijos, ya uno de mis hijos dijo, papá, le dijo, mejor nos vamos a trabajar para acá con mi otro hermano y yo, tía, mi abuelo. Y ya, que atreva a mi abuelo. A mi papá, y a veces me pegaba a mi señora. Y así, que sí, pues, mi papá todo el tiempo ha sido ofrecio para trabajar. Y a veces, pues, ahora sí, como le digo ahorita, yo siempre le he dicho a mi viejo, yo le digo, pues, mira mi viejo, lo que me enseñaste y lo que me pegaste y como me trataste, me sirvió muy bien para mí. Yo me enseñé a manejar, me enseñé a todo. Le digo, ya hay unos que no. Mi hermano, el mayor, ese no sabe manejar. Ese no, el menor, ese yo lo enseñé. Ese no, hasta acá. Y ya anduve yo trabajando. Son siete, son siete mujeres y tres hombres son diez por todos. Diez por todos. Una gran familia. Y todos viven aquí o todos separados? Todos separados. Bueno, nomás yo y el mayor. Porque el otro vive allá, pues, casi por lo regular, aquí lo veo. Como ayer tuvimos la reunión del papá. El único que no asistió fue este y su familia porque andaban en los estados. Son como muy, quién sabe cómo. Y todo el tiempo, a uno, a uno, a uno, todo el tiempo les hace mal. Y como a uno que está pobre y piensa que tiene que comer, y uno no tiene que a uno lo va a quitar. Pero la mera, la verdad, cuando estaba Angélica y... ¿Muy chulo? Sí. Sí, sí, bien, un chico nos ayudaba. Porque mis niños iban a meter allá a su casa y ya les daban comida, ya les daban el resto, hacer tortillas. Sí. Sí, sí. ...y de lo quince, no sé. Son más buenas personas para nosotros. Sí, son muy buenas. De toda la familia de él, él es muy buena persona. ¿Sí? Para nosotros, sí. O sea, que todo lo que... a veces les pegaba uno, a veces hasta para trabajar. Yo trabajé con él en el fús. Angeli llevaba pastillas de maíz a cambiar, ya cuando llegaba ya nos hablaba, ya nos daba pescado, ya nos daba chile, ya todos nos hablaba. Qué bueno, compartía lo que ganaba. Son muy buenas gente y que Dios los cuide. Son muy buenas gente y tienen la sangre muy viviana. Sí, también después ya, cuando yo me iba a ir, ahora que ya mi hermano estaba operando, a veces me callaba para comprar lo que necesitaba y yo me iba a pedir inmolna para comprar lo que le pude aquí para abajo, ahí con la hermana del chulo, pues, había que su papá con chicanes y todo eso, y me daba, alcanzaba a juntar lo que me daban, pues, para comprar lo que le hacía falta, porque a veces no había y me tocaba salir a pedir, con vergüenza, pero sí, pedía. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Homeraria? No, pues, yo a veces, este, que trabajaba, pues, yo vinía y le traía, cuando me iba a partiar, llegaba y le daba, que en la página y me tocaba tanto, a lo que necesitaba, para que comas, y así, ahora que trabajaba aquí también. No, le daba mucho, porque le voy a decir que una cantadora ya llegaba y le daba los dos. No, pues, venga, pues, comas, es que era hora, porque, pues, también era poquito y que ganó, ¿no? Sí. Y este, mi hermano, este, este lugar de darle y de comer algo, lo que le daban era, pues, corrax, por explicación, porque se peleaban. Es que la señora es como muy canita, muy, y él es bueno de creer, porque también, porque la señora le contaba chiles, porque se les volvían y le hacían, y él sí se creía, y a veces se iba y provocaba a uno, y a veces no se aguantaba. Pues, no, pero, pues, la última vez que murió. Todavía sí los tenemos. Una, este, un deseo, ¿no? A que se arriconados, pero todavía no tenemos. No, es que huele, huele. Ayer ya se me hubiera muerto, pero la mi catsa los leí, y ayer decía, no me he dormido, y ya no me dejé, y ya me cansé de sufrir, ya estoy cansado. No, todos estamos a parar. Yo todavía estoy, tú, veas mis espaldas, a mí, yo soy, y a las demás gente no les falta comer. Sí. Para en la mañana ella se paró y agarró su machete y ella agarró hasta allá y ya llegó y ya llegué. Entonces almuerzo y almorzó y queda mi poquita agua y le dio agua. Y si me pon una coca la de los pantalones, sí. La no la verdad, ahorita sí estamos mal económica. Ya le llevimos a su día, ven, porque el agua no me cayó bien. Mi papá, yo, porque no, se cayó que abajo. Y mi papá no tiene trabajo. Se lo puede, yo no tengo. Tampoco, yo no le puedo ayudar ahorita. Porque no tengo por qué ayudar. Y a veces cuando traigo consigo, si no le compro los brazos, tenga pa, no hay más. Pero así, yo cuando tengo así de ayuda, y el otro que está en la estacada, también nos vamos a decir que él no. También viene y le da una pa, ya hay de esto. Pero lo que es el hermano mayor, para que nos dé un ejemplo, es el tiempo que tiene el tirado, y no se ha adivinado ni a decir, bueno, papá tenga 20 tardes. Ni a verlo. Ni a verlo. Si le dicen que tardes y está muriendo, no le importa. Qué mal. Yo se le he dicho a mi mamá. Esa tablita ahí se siente. No, acabo, se tiene que todos lo vamos a hacer. Así va a ser, y todos nos vamos a quedar solos. Un día vamos a sufrir. Es un dolor que va a pasar. Es una persona. No, no lo voy a querer que lo vea. Don Chucho, ¿qué hace? Nada aquí sentado, mire. Tengo 800 veces. Luego pasa la edad. Ya entra y se pega a llorar. Lo que quiere. Mira mi diablo. Ahora sí fue el demonero. Le dicen, no, no. Tú no llores. Tú echa de ganas. Tú echa de ganas. Tú echa de ganas. Aquí vive esa hermana. Mmm. Cuando estaba yo en el hospital, que lo iban a operar, le decían que porque yo no fui, porque yo no sentía valor, pero a verlo ahí estaba. Yo nunca, del tiempo que tuve el ahí, yo no, ni ni un día ir a verlo, porque yo no soportaba verlo en una cama de hospital. Y yo soy asina. Y le dije a, que le decía a mi mamá, que yo lo que les encargo es aquel amigo. Es que yo andaba muy mal. Sí, porque me hubiera dicho al doctor que no. Sí. Porque a lo mejor no entraba, yo andaba muy mal en otras cosas, con otra gente, y se me queda rápido, ¿verdad? Y dice, ay, yo lo que siente que me voy a morir, y ya está mismo, y me voy a morir con la preocupación de él. Y le digo, ay, tú echa de ganas, diera que le echa de ganas de él, me voy a casar, mi compadre, verás. Un día me voy y yo primero, ¿qué? ¿Qué creen que asistía? Que me damos las recetas. Y me agarraba mi bolsa. Ni 20 centavos ni para comprarme un pan. Y me agarraba mi receta, y ahí voy a la costa abajo, y me iba a ir por hablar a la presidencia, y pidiarle el nombre, y alcanzaba a juntar, y iba y le sortía su medicina, y había veces que me iba a la presidencia, y así me daban, a veces no me daban, y así no para darle su medicina, que le hacía falta. Así lo hacía, ¿no era verdad? No, pues no. Mire, la verdad, hay personas, que, si, hay personas, que yo les entrego, apoyo, económico, para eso, de las medicinas, y todo eso, y no lo valoran. No lo valoran, en verdad que no lo valoran. No digo nombres, pero a lo mejor, las personas, que vean este video, van a saber, de quien estoy hablando, pero no lo valoran. yo se los juro, que luego, a ver si, así, como ahorita, me dijo, ya se me terminaron, ya se me terminaron, ya se me terminaron las pastillas, llegando a la calle, le dieron una vitamina, de hormigas, y unas pastillas de hormigas, ya se me terminaron, la vitamina, se las trajo una hija, que parece la vitamina que fue, y ahorita, le digo, no hay pastillas, porque si no le doy esas pastillas, no le puedo, por aquí come, y lo que come por aquí, por aquí le está saliendo. Una sonda. Porque no, le pongo un pañal, porque no tuvimos para la sonda. Para la sonda. Les costaba, dos mil quinientos pesos, la tierra original. Yo, mi mamá, y mis hermanas, apenas faltamos ochocientos, de dónde? De dónde? Fueron los pañales, diario, les compro un paquete de pañales, un paquete de arroyos, me alcanzan para tres días, y ahorita le digo, mira, no le digo nada, por no mortificado, pero el goticiano, el rollo, le exista uno, no me alcanza ni para medianoche, y le digo, a ver cómo le hago ahorita, y me acosté, y le digo, ya no hay pastillas, y agarre la caja, y le digo, no hay pastillas, y le hago ahorita, y luego no te preocupes, ahorita, a ver cómo, ver dónde contigo, para comprar, y está, y hay veces que va a pedirme a mí, le dijo, vamos, ya mátenla para unos horarios, ya ves que me, ya no tengo ni más que esto, y malo, ya ves que me enciervo a mi troja, y lloro de coraje, y a veces de que, pues no tengo, no tengo cómo ayudar, está conmigo, con todo el señor, ese señor, el señor de ella, hay veces que tenemos, hay veces que tiene, hay veces que también se les apriete de donde, luego yo luego sí, luego me salgo para afuera, y luego a veces me camino, y no hay que hacer, como ayer que yo lo miraba, le digo, tengo un dolor aquí, le digo, esto, que fue para allá, le dije, como que me vení mucho, y así, pues a ver, y ya agarré y le digo yo, hasta le digo una delicia, que voy a hacer, no tengo, no tengo pañada, yo no estaré mal, que no tengo ni luz, ahorita, ahorita, ¿a poco no tiene luz? yo no, esta es mi mamá, la luz de mi área esta, y yo se la dejé, yo me fui de aquí, yo vivo allá, bajo allá por la orilla, pero yo vivo a la orilla, y ya le digo, no, está de si, yo cuando él trabajaba, no, cuando él trabajaba, se enfermaba, pero no, le digo yo, a la edad está la teleprática, hay veces que me apuro, cuando él se enfermó, que ya no pudo, yo también, yo ya no puedo ir trabajar, porque no, es que me hace mucha falta, no me apuro, mucho, mucho, que me apuro de verlo, cómo está, y en la situación que hay 50 allí, hay veces que no se levanta, hay veces que sí, para yo que yo quiera esto, no le digo, no hay, ahorita, y yo ya Pascaro, a pedir ayudas para él, y me han dicho que sí, pero nunca me las han dado, y a mí también, con el gobierno, y con el presidente, y le dieron un apoyo, para poder, pues, otro apoyo, y ya le dije, sí, y después volver, sí, venga tal día, como unas 4 o 5 veces, y venga mañana, y venga a pasar mañana, y yo porque ya pregunto, ahora sí, con Perón, usted le dije, no vengo a pedirle, madre a él, ya, me voy a valer por mí mismo, porque no, es que no, yo lo cocino cuando me pasan, yo, sabes, a pedir, o a ver si va a la casa, y pues, cuando hay, sí, cuando no, cuando no hay, luego me voy acá arriba, a las palmas, y le digo, a madre, yo no tengo mamá, no tengo nada ahorita, o cuando traigo así, o hasta 50 o 40, no traigo mamá, y tengo una muchachita, esta es la que está conmigo, mamá, tenga, traigale a mi papá, tenga, dele a mi papá, hasta eso, pues, que también, es que es mucho, es que es mucho, es que es mucha carga, para el muchacho, usted, para mí, le he pedido para él, un taco, los pañales, todos, y ya me da vergüenza pedirle, para dos niños, para otra muchacha, y yo trato de ayudarlo, con lo poquito que puedo, y con esos brazos, de él, pues, con qué, y la mera verdad, ese muchacho, que es mi cuñado, y es mi sobrino, se ha portado, tan más bien, que pues, ahora sí le digo, mamá, este tan bello, también, tengo yernos, tengo otros, tengo otros, es mal, y como este, y hay unos como este, o no, y nunca viene, tenga para un resto, pues, tengo con, y bien, sí, es el turno, que gana, para hacer más, es para comer, y comer aquí, para comer, y papá, o sea, no, es mi anjado, ya ves, es que dice, a veces, yo te entienden, que no crees que no, es mi hincha, de verdad, que tienes, se hace cuenta, que tienes, como si tuvieras, tres o cuatro mujeres más, y los niños, y los niños, que están aquí, tan chiquitos, y ya le dicen, mi papá, papá, se llama, se llama, Romaro, que le dicen, Gaitán, papá Gaitán, poco Gaitán, así le dicen, y la muchacha, y yo, un mayorcillo, ese se migló mucho, los camiones, cuando andaba en el trazo, ya no me lo despegaba, y andaba, por donde quien andaba, a Morelia, y se iba conmigo, a quedar allá, y nomás, no me lo llevaba, y era puro llorar, y se ponía bien triste, y me lo empezaba a llevar, ese salió del kinder, por ahí se conmigo, yo tenía un corto, y ya no lo pude bajar del camino, me lo llevaba con mi señora, iba conmigo a escargar a Morelia, y nomás, que un día, que no tuvo clase, el kinder me lo llevé, dije, me lo llevo, para que se despega, estaba a matar Galagroa, pues de esa llevada, ya no lo pude bajar del carro, le gustó mucho, a ver si le decía, entonces era las seis, estaba a veces a las cuatro de la mañana, patito vámonos, patito juega, pues a las tres, patito juega, ya vente, ya vámonos, y a ver si es hora mía, a las cuatro, y luego decían, pero echen mi lonche, le echaban todo sucio, y le echaban tortillas, y pues, a veces frijoles o algo, pero que también, tú te llevas en llave, patito juega no tiene, ya no va a llamar, no, yo no he llevado, yo el tiempo que tengo de chofer, empecé a los tres años, para cuarenta y tantos años que tengo, nunca he cargado lonche, no, nuestro lonche de nosotros es, un refresco nada más, cuando andamos cargando, y es todo lo que comemos, hasta que nos vamos a descargar, y regresamos a la casa a comer, no probamos nada de ahí, todo el día, a veces que llegamos a las cinco, ya ves que llegamos a estas horas, sin comer, pues ya, porque no, meramente, no tenemos pues la mera verdad, que si nos llevamos el lonche, ¿qué come la familia? y pues la mera verdad, y así te va mi mamá, a veces que salimos de aquí, sin lonche, sin nada, y ya, y así yo le compraba, porque nomás no le compraba el refresco, y se ponía bien malo, y le compraba el refresco, todo el día me lo pasábamos a comer, a veces hasta la noche, y llegábamos aquí, y le decía, cena pues si ya vete a acostar, corre, en la mañana temprano, anda después hijo, y allá en la subida, donde dejan la de esta cámara, en la subidita, entrábamos para arriba, ahí en los escalones, de la cerca que están ahí, ahí andábamos, pero ya empecé, ahora que se enfermó, yo dejé el carro todo, y yo me voy a retirar, de coger, como siempre, porque yo soy mi babana, no puede trabajar, ya hace falta la cabeza grande, y ya dejé los caminos, mejor me fui para Arteaga, allá un buen rato, en Arteaga, allá de grullero, porque yo, me hacía falta mucho mi papá, y para trabajar aquí, ya me hacía falta mucho mi papá, porque él es el que, como son trabajadores viejos, de años, que ellos son todos, ¿qué es eso de grullero? agarró las grúas, que jalan los trozos, los palos, y yo sé de grullero de eso, las grúas, sé de camión de torta, pero yo sé qué pasa, y que los carros, y que agarró las actores, las máquinas, las manos de Chango, creyendo las retos, yo sé de todo eso, y pues aquí, lo que ellos ahorita, son puras grullas, mi hermano, ahora que se le mató, su suegro de amigo, ya se asustó, ya no quise ir a trabajar, y mi al grullero, que ya que yo fui a agarrar, la grulla para Morelia, y pues se asustó, y no quise ir, que no, que no, que no, pues órale, pues allá está la grulla abandonada, y yo a todo, dije que era todo el pez, a todo el trío, ya nada de pez, pues, o sea que, son temporales aquí, pues nomás en lo que, todas las secas, y empieza el agua, y alza todo, alza los carros, grúas, todos, ya se alza todo el negocio, y hasta las siguientes, esa frontera va, y así también la fiega, están ahí nomás, todas las temporadas secas, y las aguas ya empieza a llorar, y alza todo, carros, grúas, y están nomás hasta los siguientes, y aquí a navegar, y que más, en toda la temporada, las aguas, pues a los hongos, a los honguitos, a los que hay, a los hongos, sí, porque así se dan, pero, pues, como ahorita, pues, está todo echado moscados, y luego a la tierra, tenemos que mambo, los ojos, ahí todos los unos cabros, sí, sí, ya no había llovido, a toda la cosa que no se ve, sí, 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 le digo, esa es la vida, esa es la vida triste de nosotros, aquí, de esta calle, y más nosotros, no nos estamos haciendo, ya me han cerrado las puertas, todo, y, no hemos podido hacer nada, a pesar de que, pues, ya hemos hecho la lucha, y, no, pues, tenga fe en Dios, y va a ver que, como dijo mi señora, que va a haber algo, a cabo dijo que no es vergüenza, ya estábamos, si, vamos a estar todo el día, y fue, Dios aprieta, pero no ahorca, le dije, no, pues, no ahorca, lo que pasa, que ya las tripas chillan, ya estamos, ya salía, a conseguir, a conseguir patente, un taquito, siquiera, y si, traje patente, para comer, siquiera una comida, no es por mentira, pero hay veces que nos la pagamos, hasta sin comer, así, todo el día, si, si, la pregunta, una vez que nos doy en mi trojita, en la puerta, asentado, así, y dice el señor, que tiene, yo tengo un bien, atragando de refresco, y de don, y aquí también, vamos, que no le diga mentira, hay veces que me vengo, de sinvergüenza, para acá, y les caigo refresco en la mesa, yo me sirvo, y ya ves que mis hermanas, ay, dígame lo que quede, yo voy a tomar refresco, y ya me chingo, a veces que no tengo que comer, me vengo para acá, yo que como los perritos, me vengo para comer, y aquí ha tanto tiempo, porque es una chupesa, así que tenemos, aquí es el que no somos, pues si, me vengo, y les agarro un taco, de dos tortillas, y me llevo una, y me regala maíz, y así, el otro día, la señora, me pasó el costal, que es mío, con el maíz, que me ha regalado, y abajo, no es mentira, ayer tampoco lo teníamos, aquí sí en el convivio, nunca me vengo a remar al convivio, yo así, me siento mucho, yo sí tengo hambre, vamos, me saca a mi señora, y me atesito, las palmas, y las que está aquí, el convivio aquí con mi papá, le digo, y ayer, pues se me acuerda que muchachos, el último cotoneo, se me acuerda a parte allá, ya nos quedamos, la mañana, y le digo, aquí, aquí francamente, trabajo nuevo, se la ven muy difícil, en cuestión de trabajo, si, me detiene este, el micrófono viejo, si, le digo, ¿se la vemos, y se va a estar para ahí? no, pues nosotros, así no la vemos difícil, pues el trabajo, y todo eso, y lo poquito que uno trabaja, a veces, trabaja, le pagan cualquier cosa, y si no le cumple a uno, para el trabajo, que el de chofer, no, pues ya está tu camino, yo no voy a trabajar, es que me pagas bien barato, como era últimamente, que me pasó a mí, a un primo, que vive en Santa Clara, en una colonia, que no es la Antorcha, traigo un camión en la leña, me pagaba 600 pesos, el viaje, salía a las 4 de la mañana, llegaba a estas horas, o más tarde, cargábamos, bajábamos la leña, cargábamos el carro, cargábamos una camioneta, y por el mismo sueldo, de 600 pesos, y llegaba, y ya, pues le dejé el camión, y ya no quise trabajar, dije no, es una chinga, pues va a pasar, que a los 3 días, me mandó la barricada, ¿a poco? ahorita nos vamos, es lo que está, bueno, es lo que nos estaba comentando, al inicio del video, bueno, al inicio, antes de que yo, este, empezara a grabar, porque le pedí permiso, me estaba comentando, sobre eso, de lo de la barricada, si, ustedes se tienen que ir, todos, todos, participando, y los que quieren, o sea que es voluntariamente, para no es obligatoriamente, y es voluntariamente, para vernos, es que los que no van, como los de los negocios, o sea como los de los negocios, si les toca pagar, como los que tienen talleres, todo eso, y meten madera de fuera, si les toca pagar, para que estén ahí, ocupar una gente, que les resiste al hogar de ellos, pero como lo que no tiene nada, no lo obligan, no, yo si, y mi hijo si, duró un tiempo participando, pero le dije no hijo, retira a ti de eso, porque estaba bien, andaba bien mal, o sea que, no sabíamos que, que iba a pasar, y ya se metía gente, que no conocía a uno, dije una de malas, sacaron, ya a veces, ya de la barricada, ya no se juntan, de los grupos, ya hay más presos, que, hay más presos, que barricada, como todos los que están allí, son por los presos, por los que agarran con droga, era lo que estaba comentando usted, que ahí donde está la, donde está la, la caseta de vigilancia, ya son más presos, que los que vigilan, o por decir, si, si mi mamá no me quiere a mí aquí, que ando mal, ella puede ir allí, saben que yo vengo a meter a mi muchacho, aquí déjenlo, aquí lo dejamos, si lo mandamos, no, pues aquí déjenlo, pero usted le va a estar traiendo comida, todo el día, sí, yo me hago responsable, pero para que se rehabilite, y ahí, y ahí los tienen rehabilitando, están dos que anduvo con uno, que se hacía pasar por la mar, de los de la maña, pues ahí, pues un sicario, era, se llamaba, le decían el pinto, y él tomó Santa Juana como plaza para vender droga, y hacía lo que quería, entonces, los dos que están allí, andaban bien pegados con él, pues eran sus de confianza, y cuando llegaron por los Unidos, se echaron a correr todos, y hicieron la limpieza, y yo andaba en Arteaga, y esos dos muchachos, los agarraron, y les dijeron que no querían volverlos a ver, que en el rancho, y les dieron una oportunidad, y los demás se fueron para México, y nomás esos dos se quedaron en Guadalajara, según, pero estaban escondidos aquí, y hasta ahora, en el 30 de mayo, solitos se entregan, que ya se habían cansado de andar viviendo, y ya no los pegan, a esa Gregorio le pusieron una chinga, hachísima que me la pegaron, y lo amarraron del poste, y de la puerta de ahí, del llano, lo teníamos amarrado de aquí, y le rodaron, le quitaron los zapatos, lo mojaron, le quitaron los zapatos, le rodaron un palo arriba de los dedos, y le pegaron, le abrieron aquí, y a causa de este golpe, andaba quedando ciego, y gritaba feo, que gritaba mi hermano allí, y yo lo oí, y estaba mi hijo el mayor, y iba a ser su compadre, y le gritaba, entonces mi mamá, venía entrando, allá, y yo salí corriendo, y decía, ¿a dónde va? le digo, no, pues que no, que el tampe gana mi hermano, no, tú no te hagas, que el tampe gana mi hermano, si tú no te duele, y tú hijo, que es tu hija, a mí mi hermano, sí, fuimos todos, mi señora, mi muchacho, y luego, luego se dirigieron, mi señora y mi muchacho, se dirigían a los amarrados, y todos los apuntalaron, entonces yo me dirigí, con un señor, que está ahí ahorita, que se llama Nieves, le digo, eso no se vale, que le está pegando a mi hermano, no, que no, entonces, ¿por qué está gritando? no, que gritó, él dijo, pues si quieres le tapamos la boca, para que no viste, le dije, al que le vamos a tapar la boca, va a ser a ti, entonces, y se apuntalaron, todos los apuntaban, a mi mamá y a estas, se apuntaban, y a la señora, dije, que es mi madrina, es hermana de mi mamá, y le dije, a la que les dieron, el primero que es el primer balazo, y le peguen a una señora, que sea, y aquí con perdón de usted, les dije así, si le pegan, cualquiera que chinguen, esto va a valer madre, contra todos ustedes, vamos a ver de cómo nos toca, pero, no nos vamos a dejar, yo te enseñé, yo mía dejo, cuando me metí en la retrocarga, y ya que veo, y te le dije, ese señor se llama Andrés, le digo, a ver pues, jálale, si tienes de ese tamaño, jálale, mátala, pero cuesta, y que si la matas, no te vas a quedar así, no mal, nos vamos a ti, para que sepas, no, que quédale, jálale, si el gobierno te apoya, jálale, la de acá que viene el gobierno, ya no estás, interno, no, ya les dije, que el primero, que quiera, jálale, y vamos a ver cómo se va, todos bajaron sus armas, dos de las palmas, que estaban participando, se fueron para su tierra, que ellos no querían saber nada de eso, uno que se llama Robán, él es el yerno de mi papá, el yerno de mi tío, corrió y se escondió, porque él le había pegado, pues a mi hermano, los amarramos, aquí estaba su camión, aquí estaba su carro, si él estaba cenando, pues llegaron y le pegaron, hasta los platos de la cena, estaban adentro del camión, entonces yo agarré, y lo llevé al doctor, y aquí yo agarré el camión, y me lo llevé al doctor, y no, y lo llevamos para su casa, y ya lo dejamos, y ya en la madrugada, como a las dos de la mañana, mi cuñada Andrea, dice que vengas a ver a tu hermano, que está bien grave, y ahí voy, cuando el mismo carro fue, yo que siento hermano, que se estaba muriendo, que él me encargaba a mi jefe, y ya no, no hermano, como que eso, vamos, y ya fuimos para abajo, en la madrugada, dice vale, prende las dos del carro, dice que no, 200, que va a chocar, y vale, va prendida, y dijo, no veo, vale, nada, no veo, y yo siento que me estoy acabando, y ahí voy a pupeo, no me aluquiciaron, y me le dieron a un manzanillal, y me dijeron que, a causa del golpe, que le andaba quedando ciego, todo el tiempo para acomodarse, sí, y pero, una mujer así aquí, y el otro que veía una aquí, y aquí, le reventaron con las pavos, y le pegaban mojada, y luego unas puertas, le dijo que le aventaban, no, les pegaban feo, ya de esa chinga le pusieron, nosotros nos quejamos, con el gobierno, cuando tuvieron una junta, nos quejamos con el, y ya le dijeron, que la próxima, el que le pegara a un detenido, iba a ser peor el castigo, para que le pegara, pero que pasó, que mi hermano se acompuso, y el diablo, el padrino lo andaba matando, le echó el carro encima, le echó el carro encima, y lo juntó, ahí en un padrón, con la camioneta, y lo bajó, y lo hizo que se brincara, hasta se orinó de puro miedo, porque mi hermano se le iba a matar, no está grande, está más chiquitico yo, está sin ella, se llama Jorge, le dicen, le dicen Jorge, se llama Jorge, le dicen la chiva, él todo el tiempo le dice la chiva, no, cuando es por otro nombre, que la chiva, y la chiva, y la chiva, corta le dicen don chivo, bueno, pues de todos modos, yo ya voy, no, permítame, porque veníamos a buscarla, nada más, por eso le dije, que me detuviera el micrófono, porque voy a bajar unas cosas, que le preguntaron, sí, le digo, pues ahora sí, es, de la familia, de mi papá, que el más, dijo que el más amolado soy yo, y mi papá, somos los amigos, porque yo ayudo a mi papá, pues sí, pero como ve a su papá, y lo está ayudando, por eso Dios también lo ayude, mucho, poquito, como sea, todo el mundo le ayude, una cosa, que yo, que no tenga dinero, usted el más pobre del mundo, para que tenga a mi viejo vivo, es lo que más quiero en el mundo, porque, los que no van a dar algo, los que tienen a sus papás, que los cuiden, yo ya no lo tengo, pero, mi mamá nada más, hay muchas personas, hay muchas personas, cuando los tienen vivos, les tratan mal, y cuando mueren, hay tan llor y llor, y les llevan, les ponen bóvidas, de lógica, ¿para qué les ponen eso? Mejor se le van a dar en vida, cuando ya me muera, no quiero que me estén poniendo, ni flores, ni arrimar nada, y yo le digo a veces a mi papá, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, pues sí, eso es lo que dice mi papá, ahorita en vida, vengan y véanme, y tráiganme todo lo que quieran, yo te voy a ayudar, le digo, hasta donde Dios me dé licencia, de ayudarte, como yo pueda, yo te ayudo, y a veces que me abraza y llora, hay hijos que me dicen, papá, tú no te has ganado, viejo, no te aguites, yo mientras pueda, yo te ayudo, no pues sí, tú me da, ahora me toca, y como ayer juega mi casa, pues vamos, sí, vamos, ya que te he hecho un taquito, vamos pues, mi viejito, vámonos, ya venimos, estuvimos comiéndonos al taquito, ya llorando, me abrazó, le digo, qué voy a hacer de ti, cuando yo muera, le digo, papá, le digo, papá, le dije, si yo me voy a ir por delante de ti, le dije, con estas mortificaciones que tengo yo, tú crees que con eso voy a vivir de, le dije, no, tú no te apures, a mí lo que me preocupa, es que tú te des vivo, que te des bien, te chalicana, tú a mí no te apures, yo sé que no nos dices nada, dices que una comida, pero yo para mí, el mayor regalo para mí, eres tú, que estás vivo, ese es mi regalo más, mayor regalo del mundo, que tú me has dado, de ser mi padre, porque hay unos que no, no valoran a sus padres, hasta que definitivamente los pierden, ese es el mayor, ese muchacho que está ahí de la mochila, ese es el mayor, ese es su hermano, sí, mi hermano es el mayor, yo soy el que se le sigue a él del mayor, le digo de plano, de los más, de los hijos de la familia, de los hijos de mi jefe, soy el único que anda así, tiene una molota, y yo le digo a mi papá, no me importa ser pobre, nomás que tenga, hay veces que coma y no coma, cabo, lo bueno que te tengo a ti, y ese es lo bueno, pues sí, es lo más importante, le digo, y ese es lo que yo a veces, me detengo de estar aquí, le digo, si no, ella me había dormido, por allá mejor, le digo, que será de mí, cuando tú me faltes, y le digo, sabe si Dios quiere hacer de mí, porque pues le está bien, yo estoy muy apegado a él ahorita, muy apegado al que estoy ahorita, no, pues sí, es lo bueno, le digo, la otra vez quisimos juntar para su bolsa, no pudimos, éramos tres nada más, sí, y no, ochocientos pesos, y para nada, sí, me dio mucha rabia, y me fui, y estaba llorando de mi casa, y le digo a mi señora, que le voy a creer, y le dije, que tres hombres, y no podemos darle, la mantección a los padres, y no dejó de fuera, con el padre, y no sirvamos para nada, le digo, no, no, no produce nada, el alimento que come, sí, come, porque come bien todo, y en la noche le arrima así algo, que coma galletas, así, y está comi, comi, se despierta y come, pero que más, que por aquí le están saliendo todo, porque todo le está saliendo por aquí, no, no, si, le digo yo, y ya, la voz, le dijimos a la cirujana, que la operó, que si nos la podía, pues, car, si, ya está, dijo, vi a Morelia y las ayeres, pero pues, está, y ya cuando la quieran, me avisa, le digo yo, mi señora, a veces que a mí, mi pie me duele, fielísimo, ya me empieza a doler, ya, tengo veintitantos años, con mi, con mi fierro, mi pie, me duele, me duele mi pie, y aquí, lo tengo quebrado, lo que tengo hasta choque, y me caen los rayos, así cerca, si me dan unos calamorones, que ves que hasta me tumban, y me duele mi pie con el frío, y te tengo que hacer, ¿qué? a una parada, tomó, probablemente, y lamentablemente, así fue nuestra vida, de nosotros, yo que soy su hijo de él, soy el único, que estoy así, con los mismos, y le digo a mi mamá, que ahora sí, Dios aprieta, pero no nos va a borcar, algo vamos a hacer, en nuestra vida, y le digo, bueno, pues miren, ahorita que están diciendo, que se la ven muy difícil, el chulo, el señor Teodoro Oros, y la señora Angélica, que es su esposa, les mandaron una despensa, de mil pesos, aquí, miren, aquí viene la caja, y la caja esa con fruta, se la mandaron a ustedes, para que tengan que comer, y aparte, pues también le mandó efectivo, les mandaron mil pesos, a la señora Navidad Servín, bueno, de hecho, me lo voy a entregar a mi mamá, por parte del señor, Teodoro Oros, y su esposa Angélica, bueno, pues como pueden ver, aquí le estamos entregando, ya la despensa, de mil pesos, a la señora Navidad Servín, ellos van a ver el video, y también, como usted me dice, que se la ven muy difícil, le voy a entregar 500 pesos, por parte de Oscar Ochoa, muchas gracias, de todos modos, le damos, muchas gracias, y que Dios los socorra, mucho más, porque, que Dios los cuide, donde anden, y de todos modos, les damos muchas gracias a ustedes, y, no tenemos con que, gracias a todos, no, no se preocupe, de todo, nosotros lo hacemos, este, sin nada a cambio, como, él ya me había mandado, una vez para acá, y, la verdad, a mí me preocupaba, antes venir, porque, no conocía muy bien para acá, pero ahorita, pues, yo sé que, no le pueden decir nada, aparte de que, usted viene a traer ayuda, no le dice nada, no lo esculcan, aparte de eso, usted le puede decir, que viene de parte de Teodoro, y su papá está participando, don Daniel, don Daniel, don Daniel estaba participando, en la barricada, le tocó ayer a él, a don Daniel, y le digo, y de todos modos, se les agradece, señores de todos, y a don Chulo, se le agradece mucho, al señor Teodoro, y a don Angélica, le agradecemos mucho, y que Dios cuide, y le agradecemos también a ustedes, si, el apoyo que le dio, ahorita de 500, ese viene por parte de Oscar Ochoa, de todos modos, le agradecemos también, a don Oscar, y que Dios le ayude, y que lo cuide también, aunque fue todo así, ah, ah, ya lo va a regalar, porque voy a, si, no se preocupen, y muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, gusten conocernos, pues de todos modos, cuando quieran, vuelan a venir, visitarnos, está bien, ahora sí, aquí tienen su bien de casa, gracias, se preocupen, en la que estamos, sí, está bien, gracias, un placer, como vamos a subirnos, y conocerlos, igualmente, igualmente, para nosotros, un placer conocerlos, sí, ok, bueno, adiós, 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 Gracias por ver el video.